Presidente, hoy hablaremos sobre la muerte, uno de los tantos tabúes que en un país tan conservador como el nuestro estaba prohibido para la discusión pública. Sin embargo, es un país que está intentando cambiar. Y si bien en Occidente en general le tememos a la muerte, lo cierto es que hoy estamos abriendo un debate con respecto a esta última etapa. Probablemente por primera vez en Chile estamos discutiendo sobre la muerte y sobre la dignidad en la muerte y en gran medida gracias a nuestro proyecto sobre eutanasia, que abrió un debate, que abrió un debate necesario, un debate maduro para probablemente lo que es las últimas de las libertades o las últimas libertad. Y la verdad es que el gobierno originalmente intentó cerrar esa discusión, intentó cerrar el debate sobre la asistencia médica para morir a través de un proyecto que ponía como una contradicción o la eutanasia o los cuidados paliativos. Y desde esa inspiración el gobierno empujó este proyecto, intentando hacer creer a la opinión pública que había que optar por uno de los dos caminos, o eutanasia o cuidados paliativos. La verdad es que revisando este proyecto en la Comisión de Salud nos dimos cuenta que tenía un artículo que era directamente anti-eutanasia, que se refería de manera explícito a que este proyecto no iba a significar en ningún caso abrir la puerta para que un paciente en su etapa última, en su etapa terminal o de sufrimiento extremo pudiera recibir algún tipo de asistencia para morir con dignidad. Había una cláusula expresa anti-eutanasia, que logramos rechazar en la Comisión de Salud. Y por lo tanto el proyecto, volviendo a lo que debió ser su espíritu original, entonces tiene que ver con consagrar un derecho, un derecho a aquellos pacientes que están en una enfermedad terminal, a que el derecho a la salud signifique a lo menos el intento de disminuir el dolor y de disminuir el sufrimiento. Porque hoy día, Presidente, hay miles de pacientes en Chile que no tienen acceso a los cuidados paliativos. Estamos hablando de 60.000 pacientes. Solo un tercio, es decir, asociados a las enfermedades oncológicas, de cáncer, tienen acceso a los programas de cuidados paliativos. Otros dos tercios, 60.000 personas, están con enfermedades no oncológicas pero que producen un sufrimiento extremo en la última etapa. Y sin embargo, no tienen acceso a los cuidados paliativos. Entonces, por supuesto que hay que hacerse cargo desde la compasión y desde un Estado, más que desde un Estado, desde una sociedad que abrace el bienestar hasta el último momento de la vida, que abrace con compasión a esos pacientes que hoy día están sufriendo, tiene todo sentido legislar sobre cuidados paliativos. Pero hay que decirlo con claridad, esto no es una contradicción con que junto con reconocer el derecho a los cuidados paliativos, ese mismo paciente tiene el derecho también en un momento determinado a decir frente a su conciencia y nada más que su conciencia. No frente al Estado, no frente a la Iglesia o las iglesias, no frente a la sociedad. Ese paciente, solo frente a su conciencia, tiene el derecho de decidir voluntariamente, sin interferencia externa. Quiero llegar hasta acá y por lo tanto quiero pedir asistencia médica para morir con dignidad. La eutanasia, por lo tanto, Presidente, no es una contradicción con los cuidados paliativos. Son proyectos absolutamente complementarios. Es por eso hoy día vamos a votar a favor de este proyecto. Porque para que haya realmente acceso a la eutanasia, tiene que haber primero también acceso a los cuidados paliativos. Para que un paciente puesto en circunstancias de sufrimiento extremo pueda decidir qué hacer. Pueda decidir paliar el dolor a través de un programa de cuidados paliativos o pueda decidir terminar definitivamente con el dolor a través de solicitar la eutanasia. Quiero decir, Presidente, que escuché con atención al Diputado Calisto, por su intermedio. El Diputado Calisto decía que si es que aprobáramos la eutanasia, la medicina se transformaría en una especie de arte por matar. La verdad, Presidente, no hay nada más alejado de la realidad que aquello, porque la medicina tiene por objeto no solamente prolongar la vida artificialmente hasta lo máximo posible, que incluso eso puede ser no deseado. El objetivo es evitar el sufrimiento, es disminuir el dolor lo máximo posible. Y por lo tanto, los cuidados paliativos y la eutanasia son dos derechos que hay que consagrar en paralelo. He visto de cerca la experiencia, por ejemplo, de la doctora Ana Miles, una paliativista de Arica, que en el hospital regional se la juega por disminuir el dolor de aquellos pacientes que hoy día están en su etapa terminal. Una experiencia humanitaria realmente maravillosa lo que están haciendo los paliativistas de todo Chile. Pero quiero decir que nuestra ley de eutanasia, junto con que esta se apruebe hoy día, está muy pronto a ser despachada la Comisión de Salud. Quedan muy pocos artículos por aprobar, yo diría que al 10%, y por lo tanto en las próximas semanas debiésemos tener aquí una discusión en serio sobre el derecho que tiene cualquier paciente de decidir hasta dónde llegar, cuando la ciencia ha llegado a su límite. Por lo tanto, Presidente, seguiremos luchando por esto que consideramos el último derecho a la libertad, el derecho a la muerte digna. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado Blavo Mirosevic. Le ofrezco la palabra al honorable diputado Luis Rocafún López y a continuación al honorable diputado don Carlos Abel Jarpa Bébar. Luego, al honorable diputado Sebastián Torrealba Alvarado. Tiene la palabra el diputado. Gracias. Gracias.